¿Por qué hemos hecho esta actividad? Pues hemos hecho esta actividad porque con frecuencia olvidamos que el talento que hay en el centro es el único combustible que tenemos para el diseño de proyectos de futuro. No reconocer el historial del centro como institución, o no reconocer el historial personal, la capacidad de cada uno y de cada una de nosotros, en relación con los proyectos que ha realizado, pues es realmente absurdo. Sería como intentar empezar de nuevo constantemente. Y eso, pues hombre, uno lo puede asumir cuando llega a un centro, llega de nuevo, tiene que demostrar algo siempre, ¿no? Pero que centros consolidados aparentemente estén siempre comenzando porque no reconocemos el talento de las compañeras y los compañeros, pues nos quita mucha fuerza, hace que nuestro combustible esté muy empobrecido, esté muy depauperado. Bueno, este punto de partida creo que es importante. Hoy reconocer esa fuerza es el valor que nos da fuerza para responder a esta pregunta. Vale, ya sé qué has hecho, ya sé por tanto cuáles son tus competencias. Sobre eso vamos a construir cuál es nuestro proyecto de futuro, cuál es tu proyecto de futuro. Entonces hemos acabado una primera fase, consolidación del grupo, reconocer su competencia, su talento. Vamos a empezar a construir a partir de ahora. Y vamos a intentar construir, pues a partir de esa sensación de que las personas que tenemos en nuestro equipo son capaces de ayudarnos a definir un buen proyecto. Esta es una cita de Antonio Bolívar que yo utilizo con mucha frecuencia, porque me parece muy interesante. Lo mejor que podemos hacer por nuestra propia formación, por nuestro propio centro, es algo tan sencillo como intercambiar información. Bueno, qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Qué cosa tan aparentemente razonable. Sin embargo, con frecuencia no lo hacemos. Y hay veces que uno se entera de que a un compañero le han reconocido con un premio no sé dónde porque sale en la prensa. Y le dicen, pero ¿cómo va a ser esto? Bueno. A mí me gusta utilizar esta traducción, mala traducción, este anglicismo falso de la experticia colaborativa. Experticia es una palabra que no existe en castellano. No sé si existirá en un jera, pero estaría muy bien que la inventara ahí. ¿Vale? O sea, es una palabra nueva, ¿eh? Bueno, experticia es la competencia que proviene de la experiencia. Y es importante, sobre todo, cuando se vuelve colaborativa. Es decir, pues mira, desde lo que yo sé hacer, porque ya lo he hecho, voy a colaborar contigo en hacer algo que es nuevo. Bueno, pues esa es la fuerza que vamos a intentar poner hoy en marcha. Os pido disculpas si lo que vamos a hacer es una simulación, porque no estáis con vuestros compañeros de vuestro centro, porque no estáis en vuestro centro y nada parecido. Lo que estamos haciendo es una simulación de algo que sí creo que es verdad. Creo que hoy el futuro apunta hacia equipos de diseño de varios profesores, varios maestros, contando además con el apoyo de los chicos y las chicas y, si es posible, con las familias. Creo que por ahí va a venir el futuro por una serie de razones y es que va a haber cada vez mayor presión de la sociedad para que trabajemos en esa línea. El problema es que estamos en una especie de punto de inflexión, de punto de inflexión social y de punto de inflexión educativo, en un cambio de paradigma, que yo vinculo con esta idea. Este libro, que es uno de los más interesantes, que se han publicado en los últimos cinco años, de Nacho Pozo, es de hace dos años, escasamente, 2015, Aprender en tiempos revueltos, me parece que es uno de los libros más interesantes por el puro sentido común que desarrolla, aunque también tiene una base científica muy potente. Y fijaros lo que nos dicen. Las necesidades sociales de aprendizaje han evolucionado en estos últimos años mucho más que las formas sociales de organizarlos o de gestionarlos. Es decir, la sociedad está demandando más de lo que la estructura de la escuela es capaz de ofrecer. La responsabilidad no es nuestra exclusivamente. La responsabilidad de los niños de la administración, incluso de la propia sociedad, que demanda más, pero da menos. Pero lo cierto es que hay mayor demanda de lo que a veces somos capaces de ofrecer. Queremos que nuestros chicos tengan competencias digitales, que tengan competencias sociales, que tengan competencias, por supuesto, lingüísticas, en varias lenguas nacionales de todo el Estado y también extranjeras. Y además, varias extranjeras y con niveles altos. Y también queremos que tengan competencias artísticas. Porque si no, ¿cómo van a comprender que esto que ha ocurrido aquí es realmente una circunstancia mágica que nos vuelve más humana? Pero también queremos que tengan, que tengan, que tengan, que tengan. Pero la escuela sigue con la misma dotación de recursos. Entonces, las necesidades sociales han evolucionado más que las estructuras que tenemos para responder a estas necesidades sociales. A mí me gusta hablar de un triángulo, el triángulo de las Bermudas. Lo he contado ya en muchas ocasiones, pero cada nuevo día encuentro nuevos datos para estar convencido de que trabajamos en el triángulo de las Bermudas. El primer vértice de este triángulo se llama evaluación. Cuando la mayoría de nosotros estábamos estudiando primaria o, ¿os acordáis? EGB, ¿no? Pues no había evaluación de diagnóstico, ni no existía PISA. No existía PISA, ¿no? Pero... ¿no? Todo en realidad, ¿no? No era un examen chungo ni nada parecido. Y sin embargo, hoy, buena parte de nuestras políticas se hacen en función de la rendición de cuentas y de los resultados en pruebas estandarizadas. Y esto, y esto es muy importante, no va a ir a menos, va a ir a más. Porque en realidad, todavía en nuestro país, y aquí me refiero a que está en país bajo como todo el Estado, la cosa está flojita. Esto es un poco para echarse a temblar. Hay países donde realmente este tipo de evaluaciones determinan sueldos, dotación de recursos, organización, estructura, y hasta dónde trabaja cada uno de nosotros. Es decir, hasta dónde podemos llegar a esto había recorrido para crecer. Y una parte de la política ha decidido que es muy barato cambiar el sistema a través de la evaluación. Esto hay un libro estupendo, se llama Tiempos de Pruebas, de un inglés que se llama Gordon Stobart, que lo explica magníficamente. Es más barato hacer un examen que sacar una nueva ley. Por tanto, dejo la ley, pero te cambio el examen. Y a partir de ahí, reconfiguro todo lo que haces en la escuela. Entonces, nuestro trabajo va a venir definido por los procesos de evaluación. Pero al mismo tiempo, hay otro vértice en el triángulo que es la tradición. Lo que cada uno de nosotros entiende que tiene que enseñar. Bueno, todos nosotros tenemos una manera de enseñar que proviene de cómo nos enseñaron y que responde a lo que nuestra comunidad de práctica establece que se debe hacer. Yo he tenido discusiones tremendas con los profes de matemática acerca del orden, de la secuencia. Es decir, para llegar a la estadística hay que pasar necesariamente por la geometría. Es decir, no se puede comprender la estadística si tú antes no das cuerpos geométricos y el rombo determina que uno comprenda los porcentajes y bueno, pero es que quedarlo así. eso lo pone el libro de texto, pero no lo dice absolutamente nadie. Es decir, tú determinas el ritmo y a lo mejor es mucho más interesante empezar el año trabajando estadística, a partir de ahí hacer una investigación y a partir de ahí viendo es decir, que somos nosotros quienes controlamos el currículo, pero realmente nuestra comunidad de práctica tiene una tradición y no respetarla te genera el entripado y el entripado es poderoso. Porque cuando tú sabes que estás haciendo algo que es atípico en tu comunidad de práctica, de alguna manera empiezas a dudar. Tu identidad profesional, chiquillo, me estaré equivocando. Entonces, la segunda fuerza que determina cómo enseñamos es nuestra comunidad de práctica y es una fuerza muy poderosa y difícil de cambiar. Y la tercera es esta palabra en Córdoba que se llama competencia. ¿Qué necesidad teníamos nosotros en el 2006 de inventar lo de las competencias? Esto también son ganas, ¿no? Ya sabéis que antes en el 2006 no había competencia, nadie en la universidad intuyó lo que iba a pasar, en el 2006 aparece y de repente ¡hala! a publicar hasta que hemos llegado ya al colmo de la calidad y la excelencia que son los estándares de evaluación sin los cuales pues no sé cómo ninguno de nosotros da clases, ¿no? Estándares, indicadores, todo un universo nuevo que intuimos que nos de alguna forma conduce a enseñar de una manera distinta pero distinta en relación con nuestra tradición y distinta con frecuencia en relación con la evaluación tres maneras distintas de enseñar en una sola escuela auténtico triángulo de las Bermudas ¿por qué? ¿qué hago? ¿respeto mi tradición de cómo se enseña? ¿qué hago? ¿enseño para las evaluaciones? ¿qué hago? ¿enseño para el desarrollo de las competencias? ¿hago un mix? es un tremendo triángulo de las Bermudas en el que estamos trabajando ¿cómo conseguirlo? es decir ¿cómo conseguir hacer malabares entre estas tres enormes fuerzas entre estas tres tendencias que a veces conducen hacia el mismo lado y muchas veces no tanto? bueno pues empieza por entender que los contenidos en realidad forman parte de este otro conjunto de seis C que son también competencias de las escuelas y que establecen cuando un niño cuando una niña está creciendo como individuo esta es una propuesta muy interesante de dos psicólogas especialistas en la relación entre juego y aprendizaje no miren el título del libro que es horroroso Becoming Brilliant ¿cómo llegar a ser brillante? son estos libros que tienen un título para vender y después el contenido no tiene nada que ver con eso a mí esta propuesta me parece que ilumina aspectos que a lo mejor pues pasamos por encima bueno pues para trabajar en este triángulo de las bermudas tenemos que trabajar los contenidos sí pero también trabajar colaboración comunicación crítica creatividad autoconfianza y además tenemos que empaquetarlo todo en una estructura que nuestros chicos y chicas sepan disfrutar nuestros chicos y chicas sepan asimilar y la acepten y la estructura que nosotros proponemos es la estructura del viaje es una estructura narrativa que encaja bien con nuestra manera de pensar bueno nosotros estamos proponiéndole a los grupos con los que trabajamos es que planteen su enseñanza como si fuera un viaje y este viaje tiene una serie de etapas tiene una entrada en la cual pues presentamos el tiempo en el que vamos a aprender tiene un desafío búsqueda de información gestión de la información producción y difusión vamos a ver cada una de las etapas y vamos a ver qué significa la entrada es el momento en el que enganchamos a nuestros estudiantes nosotros provenimos de una tradición que nos decía que lo primero que hay que hacer es analizar los conocimientos previos de nuestros estudiantes y muchos de nosotros hemos empezado secuencias de aprendizaje pues casi con un cuestionario para ver qué es lo que saben a partir de ahí construimos bueno nosotros lo que planteamos es que hay algo previo hay una especie de momento cero que es cuando convences a nuestros chicos y chicas de que lo que va a ocurrir es interesante ¿os imagináis que antes de entrar al cine alguien os hiciera un cuestionario para saber qué es lo que sabéis? hombre chicas vamos a ir a ver las 50 sombras de B un momento y te tengo un cuestionario ¿qué sabe usted sobre vamos para hacer preguntas? bueno nosotros preferimos plantearnos con otra otra estructura la estructura es que el comienzo de una secuencia de aprendizaje tiene que consistir en plantearles una narración plantearles un reto que les parezca interesante que les parezca provocador que les parezca que merezca la pena dedicarle un tiempo a él esa es la entrada la creación de la narración y el escenario provocar motivar claro muchos de nuestros chicos viven en un mundo digital en un mundo que les está ofreciendo esta narración que les está ofreciendo escenarios que les está ofreciendo retos y después llegan a la escuela y nosotros presuponemos que tienen que venir motivados de casa presuponemos que los que les estamos ofreciendo bueno pues les tiene que interesar ¿sobís con el principal problema hoy de la escuela? el principal problema de la escuela hoy es el viaje astral esto supongo que lo habéis hablado en el claustro ¿no? el problema del viaje astral los chicos sobre todo en secundaria son capaces de hacer una proyección astral es decir suena el despertador a las 7 de la mañana 7 y media entonces suena el despertador y se despierta el espíritu y el espíritu es el que viene al instituto pero ¿sabes? entonces ellos están pero tú le das una explicación bueno pues vamos a explicar hoy la fracción irreducible ¿no? para la matemática para la matemática todos los eso hace casi pero en realidad no se han enterado de nada porque solo está la mitad del chico ahí ¿sabes? y es en torno a las 11 y cuarto también en la ciencia científica se unen las dos partes cuerpo y espíritu en torno a las 11 y cuarto y en el recreo pues ya está otra vez unido es decir tenemos un gravísimo problema a la hora de convencer a nuestros estudiantes de que lo que va a ocurrir es mínimamente interesante porque ellos viven literalmente en un mundo en el que hay narraciones y escenarios que sí provocan su interés bueno, pues nuestro punto de partida es encontrar ese vínculo motivacional y comprender que la motivación se regula en el aula no viene de casa la motivación ya nunca viene de casa se regula en el aula a partir de ahí le proponemos el desafío le proponemos el desafío en forma de pregunta en forma de problema y ese desafío tiene que estar pensado para ellos no para nosotros es decir no puede ser un desafío que no les diga nada a ellos ahora bien si tenemos poca práctica en trabajar a través de proyectos en trabajar a través de estructuras activas el desafío se puede negociar o no hay mucha gente que establece que dicen no en una estructura de aprendizaje a través de proyectos o de tareas o negocias o no es un proyecto yo creo que realmente en contextos reales es mucho más complicado yo tengo algunos compañeros docentes que tienen ya mucha práctica en el trabajo por proyecto y son capaces de negociar en tiempo real de la forma de sacar un proyecto potente si no tenemos todavía esa práctica ni los estudiantes ni nosotros el proyecto puede venir predefinido puede venir definido a priori y poco a poco iremos ganando práctica y los chicos también serán capaces de pensar cuáles son los retos a los que quieren darle respuesta a través del conocimiento y exactamente lo mismo con el producto final de nuestro trabajo que como veremos más adelante el trabajo va a tener algún tipo de producto final tras la entrada y el desafío empieza el tiempo de la búsqueda de información y aquí la primera fuente de información sí que son nuestros estudiantes agrupados en grupos cooperativos en grupos de trabajo pues tenemos que encontrar qué saben y crecer a partir de ahí pero además de lo que ya saben evidentemente pues vamos a ir a fuentes primarias y secundarias vamos a ir a una variedad de informantes cuando hay compañeras o compañeros que se plantean si el libro de texto tiene sentido en un contexto de aprendizaje activo pues mi respuesta intenta ser de sentido común si el libro tiene información interesante léelo como fuente secundaria ¿ahí hay información? pues léelo como una fuente secundaria pero lea solo el libro de texto lee el libro de texto y otras fuentes que pueden ser tan valiosas pues si le queremos conexión a la red ¿por qué te vas a limitar a un libro de texto? pero si lo tienes pues léelo es igual que lo de los informantes ¿hay alguien que se ha de primaria? cuando los compañeros es decir el compañero y la compañera están explicando yo siempre hablo de la pesca es mi ejemplo favorito dan la pesca en antiguos conocimientos del medio o ahora en ciencias de naturaleza ciencias sociales cuando ellos son que si trabajan no como vosotros explican la pesca pues lo normal lo que se espera de un maestro de primaria es que explique la pesca ¿no? la pesca de altura de bajura de mediatura de contraantura yo no sé nada de pesca pero garantizo si yo fuera maestro de primaria yo explicaría la pesca porque hemos asumido que podemos ponernos máscaras de conocimiento hemos asumido que podemos que podemos ponernos máscaras de conocimiento y explicar y explicar lo que sea bueno pues hoy también tenemos el acceso a una serie de informantes que pueden hablar en primera voz en primera persona es decir si yo tengo un grupo y conozco a las familias de ese grupo que es lo que se espera que hagamos sea desde la tutoría o sea desde la información que nos pasa al centro o a lo mejor es mucho más razonable que venga una mamá que trabaje en el entorno de la pesca un papá que venga en el entorno de la pesca es decir recurrir a informantes en un mundo normal sería lo normal lo que ocurre es que la escuela ha incorporado la idea del maestro omnisciente yo lo sé todo y una de las cosas que viene a decirnos en el siglo XXI es que se puede ser ignorante en algunas cosas es que yo no tengo por qué saber nada sobre hidrocarburos no tengo por qué saber nada sobre muchas cosas pero sí tengo que saber cómo conectar a mis estudiantes con informantes reales igual que también tengo que saber cómo hablar con esos informantes y decirles ojo no estás dando una conferencia para los ingenieros de caminos canales y puestos vienes a hablar con niños de 6 años entonces parte de mi profesionalidad es preparar al informante para decirles ojo a quién le vas a hablar qué tipo de cosas vas a decir cómo las vas a decir etcétera etcétera bueno búsqueda de información y a partir de la búsqueda de información gestión de la información es decir seleccionar las fuentes de información que son valiosas bueno por qué usamos el libro de texto y por qué no es escandaloso que lo usemos pues porque sabemos que es una fuente de información razonablemente buena bueno pues creemos que están bien filtrados los contenidos creemos que están bien escritos que importan información vale pues ya está claro pensar que es una fuente de información excelente y única pues sería un error no hay que procesarla y añadir otra hay que curar contenido y a partir de ahí leerlo y contenidos que hoy en el siglo XXI pues pueden estar en vídeo pueden estar en audio pueden estar en texto pueden ser representaciones gráficas si de todos modos después nuestros niños para comprender lo que le decimos van a YouTube pues por qué no incorporar eso también como fuente de información y a partir de ahí procesar esa información buscar gestionar la información y claro la clave para que esto lo podríamos llamar aprendizaje activo es que tiene que haber una fase de producción una fase de elaboración me decía esta mañana una compañera me citaba un artículo de Freud el último verbo que ella me decía era elaborar claro es que si no elaboramos si no elaboramos y después producimos y creamos algo estamos realmente conociendo y uno realmente conoce si no es capaz de elaborar y producir pues yo creo que al menos en el siglo XXI no en el siglo XXI no hay que crear algo no tiene por qué ser inventar una nueva máquina pero si tiene que ser para pasar por los procesos cognitivos por el esfuerzo de decir y ahora vamos a crear algo que todavía no estaba hecho claro ahí la clave es que si elegimos bien el producto final resulta que el producto final se convierte en una fuente de motivación yo doy clase en formación de maestros y maestras infantil y primaria y les digo que suspender conmigo es relativamente difícil una cosa que pueden hacer para suspender conmigo si alguien tiene voluntad de suspender es hacer plástico plastear porque nuestro compromiso ético impide plastear si permite utilizar citando buscar la licencia adecuada pero plastear un maestro no debe plastear ni debe tampoco pues no lo sé en fin las cosas que hacen en fin otras profesiones esas profesiones son las que estén pensando pero los maestros no entonces plastear no se puede y después les digo hombre otra cosa que tampoco se puede es proponer como producto final carteles carteles vamos a hacer un proyecto del otoño con un cartel en el que vamos a coger las hojas del patrio y las vamos a poner el cartel más bonito pero eso es estupendible después no la suspendo ¿sabes? da una adaptación curricular y tal bueno un buen producto final es una fuente de motivación y la motivación no viene en la mochila la motivación se regula en la clase si aciertas con el producto final estás provocando estás generando esa motivación y a partir de ahí difusión y uno dirá hombre difusión pero ¿qué somos? ¿estamos vendiendo el producto? no, no, no la difusión no tiene nada que ver con las dientes aparecidas tiene que ver una vez más con la elaboración y con la motivación cuando uno cuenta qué ha hecho y explica cómo lo ha hecho está volviendo a pasar por el proceso de elaboración mental proceso cognitivo de volver a hacer en la difusión hay otro principio fundamental de motivación y es que veo reconocido mi esfuerzo en el otro el otro puede ser la otra etapa en otro nivel los padres las familias las familias puede ser pero tenemos que darle difusión si no hay difusión estamos tirando a la basura una fuente de motivación y una fuente de reelaboración y no es cierto que la evaluación sea al final pero os tengo que pedir disculpas las diapositivas no pueden ser transversales me había gustado poner una especie de diapositiva transversal pero van unas detrás de otras es lo que tiene ya sabéis que PowerPoint nos hace tontos hay gente que lo dice bueno pues esto es uno de los problemas la evaluación no es al final la evaluación es durante todo el proceso porque bueno ya todos sabemos que evaluar no es calificar esto ya está muy dicho ¿no? esto ya está asimilado evaluar es tomar datos para ver si la cosa está funcionando solo que también al final del proceso la administración la ley y la familia nos piden que califiquemos es decir que resumamos un proceso muy complejo y rico y vivo en una noticia ridícula y ellos la administración y la familia se lo van a creer como si eso fuera la verdad absoluta tiene un 6 mira bueno está mal aprobado pero podría haber llegado un 8 y no se dan cuenta que 6 y 8 no significa nada es decir ¿qué significan 6 y 8? 4 como dice mi amigo Jordi Adel 4 que es la mitad de conocimiento que 8 ¿eso cómo se mide? estamos en ciencias sociales ha sacado un 4 cachilama se ha salido a mitad de los ríos de la vertiente cantábrica esto es un poco raro la calificación es un proceso de comunicación es decir yo como profesional les cuento de manera muy simplificada a la familia y a la administración cómo ha ido el proceso pero de manera muy simplificada evaluar es algo más complejo y evaluar ocurre durante todo el proceso de trabajo y lo más razonable sería que evaluáramos para el éxito y si es posible para transformar nuestra propia práctica y para ello necesitamos estrategias alternativas de evaluación hoy no vamos a hablar en profundidad de ellas pero ya todos los centros tienen asumido que se pueden utilizar portafolios que se pueden utilizar diarios que se pueden utilizar las evidencias para analizarlas etcétera etcétera al menos el 25% de vosotras tenía esta cara portafolios y no he dicho rúdica me he quedado callado porque ya he aprendido que no debo